también es lo que suele resolver este tipo de complicaciones. Bueno, nos metemos directamente en el mapa de ACEN, ¿no? Para hacer la apertura, Ronda Pistol, como te decía, equipos con mucha historia, ¿no? En el FPS. Y un dato interesante, SADAC y Puleule se conocen desde antes. Ya hay experiencia, ya hay charla, ya hay sinergia. Así que veremos si lo pueden explotar, ¿no? En este mapa y de qué manera. Muy bien, muy bien. Bien, acá, fíjate, yo dije, tiene un nombre muy francés, ¿no? Pero es Puleule, una barbaridad. Acá va a empezar ahora sí el duelo. Ya tenemos todo para iniciar. Está quitándose las barreras, los van a estar esperando. Y vemos que Nova está a la vuelta de la esquina, se va a tirar un poco más para atrás. Y creo que es la ronda de reconocimiento. No van a ir tan agresivos. Los dos equipos la están llevando poco a poco para sacar la información. Y lo que siempre decimos, estar viendo cómo se van a estar jugando. Por lo mientras, en la pantalla de DJ, nos vamos a estar quedando con esta sech. Bueno, en este caso estamos viendo Noor como cubriendo con Fenix, ¿no? Un duelista tan importante, tan fuerte, que si sabés explotarlo puede ser una complicación. De mano de Will Hunting intentando buscar al señor Otto, que le hagan también jugador en FPS y con mucha experiencia. Y es un jugador que pega el hilo de la IMEA, así que hay que ver. Ya estamos viendo una friendly, castigando de manera perfecta. El golbon de Sada, que ya da factura. Una baja con su voz soberano. Y ahora, el cargo de trampa que trabaja hace tiempo, consigue el espacio. El equipo que tiene que llegar a un cruzado fuerte de Sada, lo ve pasar, no conecta. Así que con el segundo, hay tercera baja, no hay bala. Seifer, atacante, pero no trae poco tiempo. Y podrían los defensores ganarlo con la friend de Soba, con este muchacho que mete el 1-0. Muy bien, muy bien jugado. Lo decíamos en STR ahí limpiando la parte final, cuando parecía ser que el Cypher enemigo podría hacer una triple baja. Se acababan las balas y no pudieron hacer mucho más en esta ronda de pistolas, donde la acaba ganando la parte de Valoran Slayers. Y ahí lo vemos. A pesar de haberla ganado, creo que van a jugar una ronda económica de todos modos. Y del otro lado, una ronda totalmente eco para definir, ahora sí, tal vez una ventaja muy grande en la parte económica, o sencillamente que The Red Stock pueda empatar esta pequeña ventaja que están obteniendo. No, de hecho, ya están cambiando las armas. Pensé que iba a ser económica, pero están jugándolo con todo. Quieren adelantarse lo más que pueden los jugadores de Valoran Slayers, donde ya lo decíamos, están jugando con su coach en este momento, ya que uno de sus jugadores no es elegible para jugar el día de hoy. De tanto, se habla, ¿no? Se charla, se piensa. Yo calculo que la gente de Valoran Slayers, que está pensando en aprovechar y sacar las ventajas, saber que el otro lado de ahí pistolas lo están viendo, lo están notando, y decir, listo, intentemos hacer una ronda rápida, desconcertémoslo, molestémoslo, apretémoslo, generemos presión para que se dé cuenta, ¿no? The Red Stock en dónde se está metiendo y empezar a jugar a ese estilo. Ambos equipos que, bueno, ambos equipos quieren, de alguna manera, hay un problema técnico, por eso está todo pausado, todo tranquilo. Lea sobre que ha sufrido un problema técnico, algo que hay que acostumbrarnos, muchachos. Esperamos que se solucione rápido. Estas situaciones pueden pasar. Problemas de internet, problemas de luz. Así que, nada, esperemos que ya se le recupere el problema técnico y ya tenerlo de revuelta para la acción. Claro, claro, sabemos que las máquinas no tienen palabra, entonces es algo que llega a suceder en estas ocasiones. Hay que recordar que estamos totalmente en vivo, Lizanne, entonces puede llegar a suceder. Ahorita se le va a permitir esperar al equipo precisamente y por eso es que lo tenemos en pausa. Por lo mientras, lo que podemos ver de esta primera ronda es que los dos equipos van a jugar bastante cautelosos, esperando lo que pueda ser el otro. Lo veíamos cómo inició de manera, pues, nada, pero nada agresiva el equipo de Red Stop. Aquí está ya de vuelta, ya está todo encendido, ya están los 10 miembros, 5 de cada equipo y van a empezar a atacar un poco más agresivo que lo que fue la primera ronda y se van a empezar a meter por la parte central. Aquí vemos a NZR esperando que alguien más se pueda mostrar. Tres hombres por la parte central. El cuarto parecía ser que iba a ser nada más la cobertura, pero van los cuatro en esta cobertura oscura que intentan meterse. Los cinco hombres ya están muy, muy cerca uno del otro. Se empieza a salir poco a poco, poco a poco. Dos se quedan atrás. Ahí vemos los cuatro que pueden meterse y ya están los cinco. Dios mío, vamos a ver si voltean. Del lado izquierdo al lado derecho. Los están esperando ronda de pistolas y no, no pueden hacer mucho. Por lo mientras, ya empezaron a llover los disparos. Se los empieza a ver. Ya los leyeron. Se quiere meter por la parte alta. Aún así, lo receta como debe ser. Nova están haciendo un trade. Es un 3x1, 3x2, 4x2. Y al final acaban ganando de nuevo los defensores con las armas que tenían. Sobre todo ese Omen se ve muy beneficiado a pesar de tener solo una Ghost. Y es una ronda muy buena para el equipo de Valorant Slayer que se aleja una ronda más de TRS. A pesar de lo que intentaron, sabiendo la poca economía que tenían, intentaron una ronda bastante, bastante cargada. Aún así no les funciona. Y creo que bien jugado por parte de Valorant esperando lo que iba a ser el equipo contrario. TRS que lo Joto con, bueno, lo que sería el humo del señor Omen no terminó funcionando de tal manera. Querían sorprender a un jugador que está adelantado, ¿no? Por la parte de medio. A pesar de todo, querían romper la base defensora y los esperó y los atendió muy bien. Tanto Soba y Omen con gran pegue, ¿no? Mirá, estamos viendo a Sadak, ¿no? Con su cámara espía controlando este sector, las entradas hacia las puertas de B. Ojo. Acá, ojo en medio. Ojo MDL. Curiendo baranda. Mostrándose por medio. Buscando información. Flecha rastreadora que se dirige directamente hacia Mercado. Le caía a una de las marcas de Cypher Defensor. Andale, que empieza el shoot, no encuentra impacto. Ojo Puleule. Muy bien parado. En la parte de corta puede pegar un gran susto. Estamos viendo las cámaras, ¿no? Del pasillo de baranda. Cómo nos muestran el posicionamiento de Soba. Puleule, que ya con el timing empieza a calcular. Empieza a notar algo raro. Quiere abrirse. Quiere tener la ventaja. Quiere primerear. Pero primero Orbe, ralentizador. Saca tiempo, que es fundamental. Y ojo en la entrada de TRS. Claro, comprando la mayor parte de tiempo. Para que no pueda entrar el equipo de TRS. Y ahora hasta... Ah, pensé que iban a rotar. Pero no, no lo está haciendo rotar. Van a estar esperando a que sí quite el Orbe. Precisamente ya se acabaron los dos. Pero mira, nada más. También aparece un muro. Ya está volando por encima del muro. Lo sorprende. Muy bien. Y ahora Will se trata de meter a la cocina. No puede porque ya lo están esperando en la parte atrás. Vemos cómo es que ya está este hombre haciendo las suyas. Lo está esperando con la furia del cazador. Va a estar apareciendo. Manda los tres tiros. No conectan. Pero de todos modos los defensores hacen las suyas. Acá hacer esa baja por parte de este U-Men. Y otra ronda más. Muy buena para el equipo de Valorant Slayers. Que no están temiendo. Que no le está doliendo absolutamente nada. Y los están, pues, literal apabullando con la guerra de utilidades. Creo que saben bastante bien los tiempos. Saben bien cómo funcionan. Y del otro lado creo que a TRS le está faltando un poco más en esa parte de lectura del juego sobre la utilidad que están teniendo sus enemigos. Es que en una situación de igual, igual, ¿no? De hacerle daño justamente a MDL. Y ya hay complicaciones en la entrada de Trage Staff. Muy bien. Mientras pasamos a Zest. No lo alcanzamos a ver. Como que está esperando un callout. Y Puleule está precisamente en este punto de A esperando. Esperando nada más que se metan. Cuidado que ya están las bajas. Que hay uno. Que hay dos. Que hay tres. Y una vez más, otra ronda para ellos. Valorant empieza a barrer al equipo de TRS que no se siente muy cómodo en el mapa. Ronda impecable para ellos. Cinco muertos. Ninguno de su lado. Y ahora esta fase de contra parece ser mucho más excesiva que la otra en cuanto a diferencia económica se refiere. No los están dejando jugar absolutamente nada, Lizanne. Está haciendo un gran control de Valorant Slayer. En muchos aspectos, tanto en pegue, tanto en situaciones de habilidades. Siempre consiguiendo mucha ventaja. Puleule con la sella en la parte de corta. Estamos viendo muy buenos velos de parte de Nomen. ¡Ojo, Puleuleule! ¿Qué no ve? ¡Ay, ay, ay! Las balas que rozan. No quiere dar cara directamente MDL, si no me equivoco. Y un pixel muy, pero muy controlado de parte de Puleule. ¡Ojo, MDL! Que ya se empieza a infiltrar hacia la parte central. Va a caer un velo tenebroso para seguir tapando un poco la visión. De la gente de TRS, pero por ahora no cae nadie. No, no, no. Está tranquilo todavía la situación. Están esperando. Precisamente, Leazo está en la parte de atrás donde sabemos. Sabemos que podría hacer bastante daño. De hecho, me sorprende que no esté Sage con él esperando algo más. Ya habían hecho esta jugada. Ya lo habían ocasionado. En esta ocasión lo están jugando un poco diferente. Y mira la rotación muy interesante. Lo que quiere plantear por la parte de B. Se quiere empezar a meter. Mientras tanto, los demás jugadores están en la parte central. Esperando que alguien más asome. Esperando que puedan sacar una ventaja. Sadak, cuidado con esas camaritas que va a sacar toda la información del mundo. Hacen el call out. Ya se van metiendo, pero bajan a uno. Van a tener que abrir esa puerta a las malas. Y con un hombre menos. A ver cómo lo consiguen. Sadak también esperando en esta parte del pasillo. Largo en el punto de B. Se va a venir el primero. Lo están bajando. Consigue también la baja del segundo. No, nada más es una. Y del otro lado el Cypher haciendo de las suyas. Hace doble muerte. Y ahora a esperar. A esperar nada más. Ya lo bajaron. Ya no tiene esperanzas ni nada. Pero están quedando. Y por primera vez está sacando la ronda. El equipo de los atacantes TRS en manos de Sex. Que se echó el equipo al hombro. Y con ese buen empuje. Con ese buen timing que tenían. Fueron sacando hombre por hombre. Y ahora sí. Ronda para ellos. Ellos empiezan a tener mejores posibilidades. De poder tener esas armas que tanto ansían. Muy bien. Se consiguió de manera individual. Igual lo que hago es como una propuesta. De Balvan a Slayer. Con un Sada que lo intentaba con el One Bang. Bueno, Balvan. Mejor dicho. Que genera con la Sider Jaula. Buenos posicionamientos. Pero en este caso el PD3 estuvo superior. Para destacar. Ojo. Es el avance. La propuesta de Siva de Pule Ule. Y vamos a ver cómo termina Pule Ule. Que hacía la apertura. Y eliminaba al instante. Al Omen. Pule Ule ahora. Recuperando un orbe. Ya contando con resurrección. Y dejando a su compañero marcando. Atentos a DJ. Curiendo esta entrada de SIDB. Y por ahora no hay acción. No. Está lento. Tiene un hombre menos. Van a estar esperando. El que se está vivando. Esleazo. Pedazo de tiro. Que acaba de marcar. En la humanidad. De S Nova. Y aquí esperando otro. No. Nada más era un call out. Que le estaban haciendo. Pero tranquilo todo. Muy buena para dejar. Con un hombre menos. Y pasamos. Con Will. Que ahora sí. Lo van a dejar un poquito más. Cuidado con esto. Pule Ule. Saliendo. Haciendo la maldad. Se lleva a Will. Y es un 5 contra 2. Se ve muy. Muy distante. El nivel de cada equipo. Vamos a ver si. TRS se puede. Llegar a controlar. No sé si están muy acelerados. No sé si esa pausa. Que tuvimos al principio. Lo sacó un poquito. De sus cabales. O le está costando. A readaptarse. Una vez al juego. Hay que decirlo. Iba una ronda apenas. Pero hay gente que sale. Uy. Qué tiro. Acaba de mandar. Una más. Por parte. El Eazo. Y este sniper. Está en muy buenas manos. Para marcar. Precisamente. Kill tras kill. Como lo hemos visto hasta el momento. MDL. Va a salvar el arma. Sabe que no tiene nada que hacer. Son 15 segundos. A ver si no van por él. Ya hemos visto. Que a veces no sale tan bien. Ir por los jugadores. Para tratar de romper su economía. Hay que ver. MDL. Que está muy cerca. Puleule. Que lo va a escuchar. Puleule. Que en primer lugar. Puleule cayendo. De paso. De paso. Flores victory. Tras no haber caído. Puleule. Gran trabajo. Balón Slayer. Defendiendo. Creo yo. De una manera más que perfecta. Veremos esta ronda. ¿No? Tiempos muertos. Momento de charlar. Momento de aprovechar. Y TRS. Que tiene que empezar a recuperarse. Porque se le está alejando demasiado. Los chicos de Balón Slayer. Claro. Claro. Cinco a uno. O sea. Estamos hablando que han sido rondas súper rápidas. Y aún así. La diferencia se nota ya. Cuidado con TRS. Que esta bolita de nieve. Puede ser que nunca se deje de generar. Y sabemos cómo acaba la situación. Ahora. Leazo también. El sniper. Pareciera que fueran dos personas jugando. ¿No? Uno que dispara. Y otro que tiene el pulso perfecto. Y cuidado que aquí aparece. Y se lleva otro más. Lo de Leazo. Pero está para grandes cosas. Dios mío. Se tira para atrás. Ya saben dónde se encuentra. Buleule. Está matiendo la barrera. Se lo alcanzan a llevar. No puede ser alguna otra jugada. A través de la pared. Se quiere llevar el kill. Lo está intentando. Con la información que tiene. No alcanza a conectarlo de lleno. Pero vemos. Ya se metió en la parte baja del fondo. De este punto. Siguen haciendo de las suyas. Lo quiere disparar. Se lo quiere encontrar de frente. A través de este. Alcanzan a conectar. Trade nada más. Pero sigue todo el equipo tratando de defender. Ahora cobertura oscura. Para tratar de meter a sus compañeros. Está el spike plantado. Cuidado con esto. Se sigue echando cualquier cantidad de utilidad. Se van a estar mostrando. Bajan el primero. Bajan el segundo. Buena jugada. El tercero lo está esperando. Triple muerte para ese Cypher. Que nada más va a tener que quitar el spike. No lo veían. Ya se lo está dejando a su compañero. Precisamente al recambio. Para llegar. Quitar el spike. Y ahora sí. Otra ronda más para los defensores. Pero creo que poco a poco. TRS se empieza a sentir más seguro en el mapa. Bueno. Valoran ayer trabajando. Muy buena manera. En toda manera. Haciendo buenos peces. Buenas bajas. Un omen. Que con ese operator. No te lo querés cruzar en ningún momento de la partida. Una paranoia que cayó en manera diagonal. Creo que eso terminó complicando. Pero bueno. Vamos a ir a esta ronda. A ver qué puede pasar. A ver con qué nos puede sorprenderte Red Staff. En lo que sí. Valoran Slayer no está cayendo en ninguna. Y tampoco se va a dejar caer. Ya Sadak preparando todo el seteo. Estamos viendo ya cámaras. Estamos viendo unos caras trampas. Y el clásico Wallman. Que se genera con la ciberjaula. DJ buscando información. La de corto para provocar una bala. El operator enemigo. Y salir a hacer el 3. Y a pesar de todo. Nadie cae en la basteada. Y atentos. Dejaron un jugador muy adelantado. En la parte del side A. Que puede pegar una gran sorpresa. Le lazo. Curiando desde atrás. El velo tenebroso. Que va a permitir tapar la visión. Le lazo que ya. Va a poder. Uy, uy, uy. Esta cámara. Uy, uy. Esta cámara. La discordia. El muro. La pared de la paz. Que se puede romper en segundos. Hay 6 definitivas en juegos muy importantes. Y hay que verle a eso. Tiene ganas. Onur. Que también quiere sumar. Onur. Que quiere muchas bajas. Y lo tiene en la punta de su mano. En la palma. Y es más. Se elimina. Cuenta con definitiva. Son 44 segundos. Que vamos a tener de ronda. Y Balón Slayer. Que tiene que seguir sumando. O si no trae staff. Lo puede empezar a descontar en rondas. Wilhunting. Esperando la oportunidad. Nadie se lo muestra. Cae el velo tenebroso. Lo cual da a entender la entrada. El hombre. Se hace difícil filtrar. Perfecta la cámara. No saben. Onur. Está muy bien parado. Un ultimatado en primero. Perfecto. Lo del Fenix. Sadak. Muy bien posicionado. Se dejó la que cae de manera perfecta. Va de fuego. Mano de Onur. Saca información. Vuelve para atrás. Ojo Sadak con el cruzado. Tienen que moverlo. Era buena la bola curva. Pero mira la bola que pone con la primera. Poco tiempo para la ganda. Tf. Bueno. Terrible. También lo de Omen. Terrece que no cuenta con tiempo. Leazo. Que había llegado a tiempo. Buenas rotaciones. Onur. Aprovechando la cámara espiada. Termina rematando. Race. Que todavía no queda tiempo. Le van a sacar la pelita en 15 segundos. A ver si Onur. Que se encargaba. 7-1 en el marcador. Increíble. Está siendo el juego más apabullante hasta el momento. La diferencia que está sacando Ballon and Slayers. Se nota leguas. Pero no solo en los números. No solo en el marcador. Sino en la estrategia. En cómo se juegan. En cómo empujan. En la forma de dar información. De verdad que está siendo apabullante. Del otro lado. MDL es el único que está metiendo las manos. Y los demás. Dice. Ayúdenme un poquito. ¿Dónde andamos todos? ¿Estamos perdidos? Por favor. Por acá. Y hay que decirlo. Lo de Leazo con el Sniper. Dios mío. No falla balas. Es casi imposible que te falle un kill. En cuanto nota un cuerpo. El cambio a Pixel se da. Ahí veíamos. Que apenitas entraban. Lo leía. No lo alcanza a conectar. Porque se quita. Pero bien por parte de Leazo. Que sigue jugando esta parte central. De manera completa. De manera que no los deja pasar para nadie. Aquí me está en el kill. Desde la parte de atrás. Vemos esta flecha que rebota. Precisamente. No hay mucho que hacer. Ya lo está esperando. Ya lo vio. Ahí. Ese volteo. Le acaba ayudando a su compañero. Precisamente. Pero manda más daño. Mandan ese orbe ralentizador. Y también está haciendo la baja. Completando todo esto. En NZR. Bien por parte de los chicos de Valorant. Y del otro lado. MDL. Que lo que te digo. Es el único que alcanza a responder. Siempre aquí lo vemos. Pero ni siquiera. Ni siquiera pueden meter las manos. Y esa se lleva cuatro kills. En esta ronda. Una para Omen. Se está acabando el juego. Ocho por uno. Dios mío. Te lo imaginabas tan rápido. Mi querido Elisa. Es que va a ser un partido de esta manera. El primer equipo que no daba todo de sí. Se le iba a complicar. Y está ocurriendo. Un Terresi que está cayendo. Tal vez se la moleste. El tilteo. Que no salgan las oportunidades. Y un Baller Slayer. Que no te está dejando jugar. Un Leazo. Controlando muy bien la parte de medio. Un Honor. Que aunque no lo crean. Sorprende mucho. Aparte de Casita. Molestando demasiado las entradas. Y un Leazo. Que vuelvo a repetir. Está loco. Está ido. Tal vez. La mejor calificación. También estas cosas. Nosuer. Con el búho de drones. Sacando mucha información. Rompiendo. Un Caletrampa. Y permitiendo esto. Que Pulebule pueda explotar. Que pueda checar. Ya Palo de Slayer. Se metió mucha información en el bolsillo. Y vamos a ver cómo puede responder TRS de esta presión. Por ahora. No hay bajas. Hay nueve definitivas. En este caso. 8 para ser exactos. Estamos viendo 6. Que ya estaba la suya. Una muy buena habilidad. Va de la sombra. Para visitarse directamente. Sadak. Muy bien parado. Se dejó lo que es buena. Pero Reiss con el salto. Terrible lo de Otto. Que puede conseguir. Un Honor con la doble baja. Va. La Fugia de Cazador. Que acaba de ver a Sage. Uy. Terrible. Lo de Sex. Que había infiltrado por la parte de 7. Y se eliminaba. 2 contra 1. Sex. En situación. Desventaja. Pero. No tiene información a la vez. Sonur. No. No. No es que lo tiene de espalda. Sonur. Que no lo va a ver por el muro. Que caía. Situación. De Glatch. ¿No? Con 25 segundos. Le deazo 3. En realidad los jugadores en pie. Vamos a ver. A Nu con un cruzado. Intentaba infiltrarse. Pero cae. No. Pule bule. Que tiraba bien el muro. Y de 5. A Nu reaccionaba. 6 de vida. Triple kill para él. Ronda para Van a Slayer. Y un TRS. Que no puede hacer pie. No pueden hacer absolutamente nada. Están siendo leídos totalmente por el equipo de Valoran Slayers. Y creo que reaccionan a todo. Todo lo que intenta el equipo de TRS. Está totalmente controlado por las utilidades. Por las rotaciones. Por el conocimiento del mapa que tiene Valoran Slayer. Hay que decir que sí se ve cierta superioridad en ese tema. Sobre todo en el estratégico. Y ahora. Pues a intentar algo más. Siento que se le están acabando las ideas. Ya siento que se empieza a desesperar el equipo de TRS. Que intentaron primero jugar lento. No le salió. Y mira. O sea. Van unos cuantos segundos de ronda. Y ya tiene un hombre menos. O sea. Es una pena lo que les está pasando. Porque de verdad. Se están dejando caer muy muy rápido en este aspecto. En la parte central. Siempre lo intentan. Siempre son controlados por este hombre. Precisamente. Que está pareciendo un kill más a su suma. A su KDR. Precisamente por parte de Leazo. Donde de verdad. Esa mira que está teniendo. Está siendo muy. Pero muy difícil de quitárselas de encima. Y ahora. Con dos hombres menos. Bueno. Ya teniendo resurrección. Es nada más un hombre menos. Pero la idea de cómo atacar. Se pierde. Porque si lo vemos. Estamos en la parte de atrás. Va comenzando. Ese ataque de cazador. Esa furia de cazador. Perdón. Ni siquiera alcanzó a conectar. Iba en la parte de la pared. Aquí vemos un kill más. O sea. Ya lo revieron una vez. Ya lo volvieron a tirar de nuevo. Y Sage ha de estar diciendo. Como bueno. Mi hermano. Para eso. El ultimate. Para eso. Mi resurrección. No pasa a más. Aquí van a plantar el spike. Demasiado precipitado. Para mi gusto. Pero sacando al final algo más. Cuidado. Porque se hace de fuego. Totalmente. Está cayendo de este lado. Ni siquiera alcanzó a reaccionar. A pesar de que cayó en frente de él. Dobre muerte. Rift de muerte. Y lo vemos. Va a estar regresando a su cuerpo. Pero ya dejó el spike. Totalmente limpio. Y lo van a estar quitando. Para barrer con la zona. Onur. Increíble. Prendido fuego. Consigue una triple kick. Que vale oro. Se defusea ese spike. Pero impresionante. Lo de Ballon Slayer. Porque estábamos viendo siempre. Un Ballon Slayer. Que no permitía. Que entres al site. Un Ballon Slayer. Que te eliminaba rápido. Te sacaba. Antes de que puedas entrar. A ciertos lugares. En este caso. Lo vimos en acción. Lo vimos en situación. De re-take. De situación donde tenés que dar vuelta al site. Y ponerlo a tu favor. Lo hicieron de manera perfecta. Con paciencia. Con habilidades. Con apoyo entre sí. Y una muy buena bola curva. De parte de Onur. Que aparte de coach. Nos da un poquito de calidad. In-game. Así que. Veremos. Que puede pasar esta ronda. Pero TRS. Tiene que hacer pie. No está cómodo. No se siente bien. Y de algún lado. Tiene que sacar la motivación. Con la cámara que ofrece. ¿No? El búho drone. Para sacar toda la información. Le hace un problema. No. Reacciona el tiempo. Perfecto. Lo es Operator. Ya sabe que hay un segundo gol. Por eso termina cediendo. Cae muy bien. El pelo tenebroso Cypher. Que elimina a Soba. Ahora estamos viendo. Como se empieza a disfrutar. El hombre. Se arrancó de esa le decía. Y por las espaldas de Pule Ule. Termina abriendo este Zay. Ahora a controlar. Un pelo tenebroso. Que va a tapar la parte de vías. Y llega el momento de la rotación. Onur ya. Aguantando. Clavando. Mira. Detrás de este humo. Ya estamos viviendo. La rotación de Zada. Con todas sus cámaras. El Cypher. Y también la rotación de Onur. Que llegaba perfecto. Lo de Cypher. Ahora le hace que se mandaba por las espaldas. Le hace que mata también Cypher. Con la doble Zada. Increíble. Retail y Balon Slider. No perdonan en sus entradas. 11 a 1 en el marcador. Hermoso lo del equipo defensor. Apabullante. Apabullante. Su aparición en el torneo. Está siendo totalmente. Para recordar. Quien ha sido tal vez la ventaja más larga hasta el momento. Pero cuidado. Que viene el cambio de bandos. Y vamos a ver si ahí TRS está un poco más preparado. Si en la defensa se siente un poco más cómodo. Hasta el momento no se ha podido mostrar mucho. Creo que MDL ha sido el mejor hombre de ellos. Y del otro lado. Pues hay que ser sinceros. Se van turnando poco a poco. Hay veces que lo saca Onur. Hay veces que está Puleule. Hay veces que está Leazo. NSTR también. Están muy parejos en Kill. Si lo notas la diferencia entre el último y el. Más alto son 5 kills nada más. Mientras que del otro lado. La diferencia mínima es de 8 kills. O sea. Si es una distancia muy grande en cuanto a juegos. Aquí quiere. Y esto le está pasando factura al equipo de TRS. Aquí empezamos precisamente. El cambio de banda se está haciendo efectivo. Y ahora el ataque. Vamos a ver cómo lo soluciona el equipo de Valorant Slayer. Está a dos rondas de llevarse el primer mapa. Y esto. Cuidado. Que podría ser apabullante. 13 por 1. Podría estar quedando. Si es que el equipo de TRS no se cuida. Ahí vemos precisamente el slow que le quieren meter. Con ese orbe. Y todavía esperando. Wild Hunting. Creo que no está en la mejor posición. De hacer este tipo de cosas. Ya que hemos visto cómo soluciona el equipo de Valorant Slayer. Ese tipo de enfrentamientos. A ver con quién se encuentra. Onur está en el punto de. Esperando que más. Que más gente aparezca. Pero no. Parece ser que viene la retracción. Ya volvió una vez más. Están sacando el primer kill. Sobre quien yo te mencionaba. Wild Hunting. Apareciendo como la primera muerte. Ya se están quitando. Hacen un trade en esta zona. No hay mucho por hacer. Pero mientras Sex está tratando de sacar el kill. Vemos cómo se mete hacia esta zona. El trade está siendo posible una vez más. Gracias a los dos equipos. Ya cerraron. Va a tener que abrir a las malas. Vemos cómo es que rompe la puerta. Y Onur da la vuelta. Sigue en la parte principal. En la puerta principal. Para entrar a este site. Y poco a poco. Poco a poco se quieren meter. Siguen haciendo la cobertura. Vemos cómo es que no lo pueden estar quitando. Aquí Leazo. Dando un poco más de tiempo. Y NSPR leyendo esto precisamente. Cuidado. Cuidado con esta zona. Le quiere atacar. Le quiere atacar. Se llevan al primero. Se llevan a Sex. Se llevan también a Omen. Y esto se está acabando. Estamos en punto para Mapa. Lizan. Y no se está defendiendo el equipo de TRS. Bueno. Match Point y TRS no está bien económicamente. Y va a necesitar forzar lo que sea. Lo que pueda. Ya en World Hunting. Se está anotando. ¿Por qué? Da prioridad directamente a la Marshall y no al Boom Bot y a las minas explosivas. Así que veremos cómo podrá, ¿no? TRS dar vuelta un resultado casi imposible. Pero no hay que cerrarnos. Es lo imposible. Y saber que lo valoran. Todo puede pasar. Lo que estamos viendo es un Ballard Lair que está, pero está jugando de manera perfecta. Y ya está moviendo. No, con la fecha rastreadora. Ya mandando al búho. Lo va a ver. El número lo va a ver. Está detenido. No lo vio. Pero se ha eliminado. Y sí. El que no veía. Era Sex. Que eliminaba perfectamente. Pule Ule. Consiguiendo a la primera víctima. Por lo menos en esta ronda. Pule Ule. Que sabe que tiene un segundo jugador. El Boom Bot. Que va a ser eliminado rápidamente por Nowhere. El muro. Que va a llegar bien. Pero no. Antes que se vaya el muro. Se llevaba una cabecita. Ahora DJ con un cruzado. Con un Raze. Control en medio. Pero no sigue repartiendo. Doble baja para él. Y esa Bulldog que muerde. Con toda certeza. Estamos viendo a Soba. Que descontaba con su Jerry. Pero esto es un 4 versus 2. Ballard Lair. Que logra plantar la Spike. Y ahora tiene que dar vuelta a la situación. TRS. DJ que está por la parte de medio. Y lo están buscando por baranda. Buscando todos los ángulos. Pule Ule. Descubriendo justamente en este lugar. La gente va a ver que está en problemas. Porque llega Nowhere. Erraba. No perdón a DJ. Ahora sí. Recibida de Cypher. Sada con la doble. Con la goz. Cierra este primer mapa. Hacen que se lo quedan. Ballard Sliders. Y un resultado. Te digo. Más que aplastante. ¿No? Demasiado. Creo que nadie se esperaba estos números. Un 13 por 1. Pensando en que Ballard Sliders. Tiene pues esta cualidad. De tener el suplente. En vez del titular. Pues uno pensaba que iba a estar mucho más parejo. Que inclusive iban a sufrir. Pero bueno. Ha sido un duelo de un solo lado. No ha habido mucho que hacer.